¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponete de gol! ¡Al menos dejaré un bonito cadáver! ¿Ves? No hay aparato. ¡Joder! ¿De verdad lo has hecho? Es ver un arma y te pones en pompa. Y nosotros tenemos 100.000 seguidores más. ¡Todos ganamos! He cumplido con mi parte. Gracias, saqué a cámaras. Sabía que podía contar contigo. ¡Hace un día precioso!